Esto es lo que digas Eva, una, dos, tres. Aquí estamos en León Guadalupe con el transforme. Pero pégate ya, mi amor, porque no te ves. Transformes, ahí está el transforme. Orale. Transformes. Salud desde León Guadalupe. A todos los paisanos del Lagos de Moreno, Jalisco. Ale, gracias, eh. Vamos, gracias.